¿Por qué todos olvidaron a Wally West? Bueno, es hora de descubrirlo. Bienvenidos a un cómic narrado más. En esta ocasión, les traigo el primer arco de Titans and Rebirth. Esto comprende los seis primeros números de este grupo de superhéroes en el nuevo universo de DC Comics. En un pequeño resumen de todo lo que pasó antes, Wally West había desaparecido y se nos presentó un nuevo Wally West, el de los nuevos 52. Él estuvo toda esa etapa como Kid Flash hasta que llegó Rebirth y se nos mostró el regreso de nuestro Wally West clásico. En realidad, estos dos Wally West eran primos. Nuestro Wally West clásico, el de esta historia, el pelirrojo, había estado perdido en Speed Force. Con ayuda de Flash, pudo regresar, pero nadie se acordaba de él. Diez años habían sido removidos de nuestra historia y todos habían olvidado a Wally West. Él se reencuentra con los Titans. Al inicio no lo recordaban, pero después logran hacerlo. Todo esto se nos fue mostrado en el primer número de DC Universe World Bird y el primer número de Titans. Ambos videos ya están en el canal. Se los dejaré como anotaciones y en la descripción. Por si es que quieren verlo, se los recomiendo para que entiendan mucho mejor esta historia. No te olvides que si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, empecemos con esta historia. Esta historia empieza en el ático de Dick Grayson, en Gótica. Liliud Clay, más conocida como Omen, estaba tratando de leer la mente de Wally. Le dice que estaba captando algo realmente poderoso en su mente. Un nombre, Linda Park. Wally les explica que Linda era la chica que había conocido antes de que todo el tiempo se arruine. Los Titans se burlan un poco de él. Estaban tratando de salvar al mundo, pero Wally estaba pensando en una chica. Ellos no sabían lo que Linda significaba para él, lo importante que era. Le sugieren que no se preocupe, que la busque y traten de empezar su historia de nuevo. Pero Wally muy triste les dice que ya lo hizo. Lo intentó. Intentó comunicarse con ella, pero fue por gusto. Ella no lo reconoció, simplemente se asustó. Los Titans siguen tratando de tener idea de lo que está pasando. En eso, Omen empieza a actuar raro. Les dice a los chicos que había llegado a un lugar en la mente de Wally, que no tenía que llegar. Siente que despertó a alguien. Era demasiado profundo. Tenemos que ir a Keystone City, ahora mismo. Creo que hice algo terrible. Nos trasladamos justamente a los suburbios de Keystone City. Teníamos a un mago en una fiesta infantil. Se empieza a sentir algo mal. Una pequeña explosión ocurre y ahí teníamos a un mago completamente distinto. Uno mucho más joven. Estaba algo desconcertado de dónde se encontraba. En eso dice, Oh sí, lo recordé. Soy Abracadabra, el mayor mago de todos los tiempos. Soy el hombre que hizo desaparecer a Wally West. Y mi próximo truco es que voy a destruirlo. Mientras tanto, en otro lugar en Keystone City teníamos a Linda Park. Se acerca un cordón policial para preguntar qué estaba sucediendo. Podía ser una gran historia. Le pregunto a un oficial qué está pasando. Este le responde que unos tipos habían llegado y se habían parado así, sin nada más. ¿Los conoce? Eran los Titans. Pero no nuestros Titans actuales. Eran los antiguos. Los Titans que Abracadabra recordaba con sus antiguos trajes. Linda reconoce a Wally. Salta a la barrera policial y lo encara. Señor West, ¿la conozco? Ella quería explicaciones. Que le explique por qué la buscó el otro día. Por qué se le apareció de la nada y desapareció. Lo había estado buscando. Quería saber el porqué. Pero Wally no recuerda nada de eso. Era como si acabara de nacer. Romy le dice que ya vienen. Era hora de irse. Linda les pregunta. ¿Es hora para qué? Es hora de enloquecer. Y Wally sale corriendo. El que estaba detrás de todo esto era Abracadabra. Mostrando su propia versión de los Titans. En eso aparecen nuestros verdaderos Titans. Y la pelea comienza. Romy empieza a pelear con Arsenal. Su versión mala le tira flechas explosivas. Pero Donna aparece para ayudarlo con su escudo. Nightwing estaba tratando de sacar a las personas que estaban observando en el lugar. Era muy peligroso. Pero en eso Robin aparece. Empiezan a pelear. Ambos habían sido entrenados por la misma persona. Pero Robin termina tirando a Nightwing contra el suelo. Mientras tanto, Flash estaba persiguiendo a su clon maligno, Kid Flash. La carrera entre los velocistas empieza. Kid Flash estaba alardeando sobre sus habilidades. En eso, Wally le pone el pie y lo hace caer. Se detiene. Uff. Había olvidado lo que se sentía ayer tan rápido. Empieza a preguntar dónde están sus amigos. El resto de sus amigos estaban peleando con sus versiones malvadas. Y sí que la estaban pasando mal. Durante la pelea, Omen encuentra a Linda Park escondida. Al verla, la reconoce. Espera. ¿Eres Linda Park? Sí. Linda Park de Super News. Espera. ¿Cómo lo sabes? ¿La linda de Wally? ¿Qué significa eso? En eso, la Lilith malvada se mete en la mente de Omen y la deja indefensa. Lily también le informa a Abra Cadabra que esta chica, Linda Park, era muy importante para Wally West. Él la amaba. Tempest llega y la saca del lugar. ¿Con quién estás hablando? En eso se da cuenta de que había alguien en los tejados. Le informa a los chicos que había alguien más que estaba jalando las cuerdas de estas marionetas. Mientras tanto, en uno de los tejados teníamos a Abra Cadabra, algo preocupado. ¿Linda Park? No, no, no. Esto está mal. El tiempo está mal. El de haber roto la historia. Ya no tengo más tiempo. Tengo que apresurarme. Vine esta primitiva era para ser adorado. Y Wally West no me robará la gloria por una segunda vez. Tempest llega y le da un golpe que lo deja en los suelos. ¿Por qué estás haciendo esto? Abra Cadabra se pone de pie. Bueno, al parecer mira en acto final. Empezará matando a los amigos de Wally West. Saca su varita y le tira un hechizo. Pero antes de que impacte, Wally aparece para intentar salvarlo. Todos entran en pánico porque asumen que Gart había muerto. Pero no era así. Wally había llegado en el momento preciso. Se para enfrente de Abra Cadabra. ¿Me conoces? Por supuesto. Interesante porque la mayoría de personas me han olvidado. Porque me aseguré de que así fuera. Te borré del tiempo y el recuerdo. Mi más grande truco. Los ojos de Wally empiezan a brillar de la rabia. ¿Tú? ¿Tú lo hiciste? ¡Por el amor de Dios Cadabra! ¿Por qué? ¿Qué crees que fue lo que te hice? Frustrarme. Una y otra vez. Nightwing aparece preguntándole a Wally si necesitaba una mano. Pero Cadabra no estaba dispuesto de pelear en ese lugar. Así que simplemente desaparece. Y junto a él también desaparecen los falsos Titans. Wally inmediatamente quiere bajar a hablar con Linda pero Nightwing lo detiene. Le dice que se calme. Que le deje a Lilith hablar con ella primero. Al fin y al cabo esa era su especialidad. Wally les explica a los chicos lo que estaba pasando. Les explica que Abracadabra no estaba magia verdadera. Solo tecnología avanzada que se veía como magia. Es un tecno mago del futuro que vino a ese tiempo para ser famoso. Pero Wally siempre lograba detener cada plan malvado que tenía para lograr la fama. Mientras pasaban el reporte de lo ocurrido en la televisión. Dos individuos estaban mirándolo. Mal y Karen. Karen le dice si no los echaba de menos. Ella quería ir a ayudarlos. Tenía poderes. Ella no sabía cómo ni por qué. Pero quería utilizarlos para algo bueno. Nightwing y los Titans estaban descansando mientras comían un poco de pizza. Entonces este es otro caso en el que pasado fue cambiado. Él me dijo en la cara que me borró de la historia. Aniquiló todos los recuerdos de mí. Nightwing le responde que tenían que tener cuidado con Cadabra. Era un tecno mago armado. Él todavía podía arruinar el mundo y el tiempo. Mientras tanto Abracadabra le decía a su versión de los Titans que lo tenían que hacer mejor. De regreso con nuestros verdaderos Titans. Seguían comiendo y conversando. Cuando Omen aparece. Les informa que Linda está bien. La había dejado con los técnicos de emergencia. Al escuchar esto Wally corre para poder por fin hablar con ella. La encuentra y se detiene justo enfrente de ella. Le pide disculpas por llegar de esa manera. Por lo que pasó antes también. Se disculpa por pedir disculpas. Estaba muy nervioso. Linda solo quería saber qué era lo que estaba pasando. Que era lo que le quería decir ahora. Porque la última vez le dijo que estaban en una relación. Y que tenían una vida juntos. Wally le explica todo sobre la línea del tiempo. Y cómo lo habían olvidado. ¿Entonces qué? ¿Esperas que caiga tus brazos así porque sí? Oh no 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 no. Solo vine aquí para disculparme. Sin nada más que decirse Wally empieza a retirarse. Adiós Linda. Pero ella le pide que espere. Necesita una exclusiva. Wally regresa y empieza a responder todas las preguntas que Linda le tenía para él. Hasta que de la nada Abra Cadabra aparece y se la lleva. Regresa por Wally. Él lo intenta atrapar pero es en vano. No puede. Se teletransporta de un lugar a otro. Cadabra le dice. Oh Wallace. Tienes que ser más rápido que eso. ¿La quieres de vuelta? Entonces juguemos un juego. Se llama Encuentra la señorita. Tienes una hora Flash. Y simplemente desaparece. Wally está impactado. Ella no lo recordaba y ahora su vida estaba en peligro por su culpa. Estaba fuera de sí. En eso el resto de los Titans llegan para calmarlo. Todos estaban muy bajoneados. En eso Nightwing toma la palabra y les dice que no fue culpa de nadie. Nos engañaron. Lili trata de arrastrarlo con todas sus fuerzas pero recibe rastros psíquicos de tres lugares distintos. Tres locaciones distintas. Sabían que Linda Park estaba en riesgo y posiblemente el mundo también. Así que los Titans se separan en grupos y van a buscar a Abracadabra. Wally y Arsenal se dirigen al gimnasio de la escuela secundaria Wilson. Una vez ahí, Arsenal hace un poco de luz con una flecha. Pero Linda no se encontraba en el lugar. Solo se encuentran con Keith Flash y Robin. O bueno, la versión malvada de ellos. ¿Dónde está Linda? Y empieza la pelea. Omen y Tempest eran el segundo grupo. Se dirigen a la galería de arte. Pero apenas llegan son recibidos por una flecha de Roy que le da a Tempest. Mientras tanto, el tercer grupo estaba en la zona oeste de la ciudad. Nightwing y Dona estaban peleando con la versión malvada de Lilith y Tempest. Mientras todos estaban peleando, Cadabra le explica a Linda que la tenía cautiva porque ella era muy importante para Wally. Cuando Wally y West acelera demasiado se pierde a sí mismo. Todos los Flash lo hacen. Se desvanecen más allá de la velocidad de la luz para nunca volver. Ellos desaparecen. ¡Puf! Pero Wally se las arregló para evadir ese destino antes. Porque está anclado aquí a alguien que lo hace permanecer en la tierra. Su pararrayos. Esa eres tú. Excepto que ahora tú ya no lo amas. Eso quiere decir que ya no tiene pararrayos. Entonces, ¿qué crees que sucederá cuando Wally West corra demasiado rápido ahora? Cadabra se aparece en frente de Wally. Le dice la terrible verdad. Todos sus amigos estaban siendo atacados. Estaban a punto de morir. Y como extra, Linda estaba a punto de morir también. Todos estaban en distintas locaciones. ¿A quién salvará Wally West? Usted es muy rápido. Pero ni tú puedes salvarlos a todos. Así que el truco es que usted elige quién vive y quién muere. Wally West te pone furioso. ¡Lo salvaré a todos! Oh, pues me encantaría ver eso. Pero el reloj está corriendo. Me temo que te estás quedando sin tiempo. Wally tenía que correr más rápido que nunca. Tenía que recorrer 7000 millas en 6 segundos y cuarto. Por todas las locaciones donde Abracadabra había colocado a sus amigos y a Linda. Así que Wally West empieza a correr. Su primera parada era Robin. Lo toma antes de que le corte la garganta a Arsenal. Lo saca de la escuela y lo estrella contra uno de los carteles de Kingston City. Wally seguía corriendo. Corriendo más rápido que nunca. En Gotham, la cuerda de Linda se estaba gastando. Tenía en promedio 5 segundos antes de que caiga. En Metropolis, las flechas del falso Speedy ya estaban volando. Pero lo que no sabía era cuánto le tardaría a Lilith freír la mente de un humano. Así que ella era la prioridad. Esa era su segunda parada. Llega donde estaba Nightwind y Donna retorciéndose en el suelo. Y de un golpe acaba con la copia malvada de Lilith y Tempest. Tenía que seguir corriendo. Le quedaban 3 segundos. Y dos opciones. Flechas en el aire viajando lentamente o una cuerda quemándose a punto de partirse. Durante todo el camino, Cadabre estaba ahí a su lado. Tratando de hacerlo perder la concentración. Desde que Wally había regresado, sentía que tenía más velocidad que antes. Era el momento indicado para probarlo. No iba a dejar que sus amigos mueran. Y mucho menos dejar que muera la mujer que ama. Él sabía los riesgos de correr tan rápido. Pero estaba dispuesto a asumir los riesgos que sean necesarios. Las flechas estaban a punto de caer a Gart y a Lilith. Pero en eso Wally aparece. Lo salva y deja atados a sus enemigos. Solo quedaba una parada. Gotham. Linda. La cuerda se rompe. Linda empieza a caer pero Wally no la iba a dejar morir. Llega y la salva. La deja en el suelo. ¿Qué diablos? En eso voltea y ve a Wally. ¿Wally? Tenía que hacerlo, Linda. Eras tú. Wally, ¿qué hiciste? Rayos estaban alrededor de él. Pero Wally estaba sonriendo. Había salvado a la mujer que amaba. Él le pide que tome su mano. Lo va a hacer, pero en eso una explosión ocurre. Wally había desaparecido. Cadabra dice, finalmente Wally West. Tu tiempo se ha acabado. Linda se para y le da un golpe a Cadabra en toda la cara. ¡Tráelo de vuelta, Cadabra! ¡Tráelo ahora mismo! Pero él solo trae a todos los Titans para que vean lo que quedaba de Wally. Su traje. Él se había sacrificado para salvarlos a todos. Todos tratan de atacar a Abracadabra, pero no pueden hacer nada con él. He visto el futuro. De ahí vengo. Él se fue. Yo gano. Ustedes pierden. Mientras tanto, en algún lugar más allá del Speed Force, Wally estaba ahí, sentado con Linda, conversando. No la versión real de Linda, sino la que él recordaba. La del pasado. La linda de su mente le dice, quizá algún día la linda real te ame, como yo te amo. Al inicio tampoco me agradaba, ¿sabes? Dale tiempo. No la presiones. Deja que te conozca. No tengo tiempo, linda. ¡Claro que sí! Tienes que parar un poco. Sé que es difícil para ti ir despacio, pero tienes que aprender a hacerlo. Sí, pero olvidas una cosa. Incluso si pudiera abandonar este lugar, no puedo volver. Los Titans seguían peleando con Cadabra. Omer se mete en su mente y ve su futuro. No estaba fijo. Ellos aún tenían una posibilidad de poder ganarle. Les dice a los Titans que aún había esperanza. Esto no había acabado. ¡Que los sigan atacando! De regreso en la Speed Force, la linda de ahí le dice a Wally que tenía que decirlo. Tenía que decirlo fuerte. Decir adiós. Que esos recuerdos no eran reales. Ellos, sus amigos sí lo eran. Tienes que dejarme ir. Tienes que concentrarte en lo que de verdad es real. Los recuerdos que compartes con tus amigos. Todas las veces que estuvieron ahí para ti. Incluso ahora mismo. Aún están ahí para ti. Siempre estarán ahí para ti. Su traje había regresado. Wally abraza a Linda. A la linda que él recordaba. Al amor de toda su vida. Tenía que dejarla ir. Él sabía que no la iba a volver a ver. Te amo, linda. Adiós. Y empieza a correr a través del Speed Force con la voz de linda de fondo que le decía. ¡Corre, Wally! ¡Corre! Una explosión ocurre. Wally había regresado. Había salido del Speed Force. Regresa y le da un golpe en toda la cara a abracadabra. Él no entendía nada. ¡Eso no era posible! ¡Imposible! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo has deshecho mi más grande truco? Yo no lo hice. Ellos lo hicieron. Mis amigos me aman y yo a ellos. Nada puede separarnos. Porque el amor. El amor es la magia real. Del tipo que nunca entenderías. Lo sostiene y lo lanza a través del Speed Force. Haciendo que regrese a su tiempo verdadero. Wally había vuelto. Todos se unen en un gran y cálido abrazo grupal. Él les explica que había regresado a abracadabra al tiempo de donde vino. El tiempo donde pertenece y de donde nunca debió salir. Wally se acerca a hablar con Linda. Y ella le dice que no quiere volver a estar involucrada en locuras como esta otra vez. Estuvo de loco si quiero una exclusiva. Es lo mínimo que puedes hacer. Y simplemente se va. Ninguno entendía por qué había hecho esto cadabra. Removido los 10 años. Hacer que todos olviden a Wally. Nadie entendía el verdadero motivo. En eso Lilith les dice que cuando estuvo dentro de su cabeza. Tampoco obtuvo nada con sentido. De hecho solo pudo percibir una palabra. Manhattan. Y ahí los teníamos. A los Titans todos juntos reunidos de nuevo. Viendo qué era lo que seguía. Cuál era su siguiente movimiento. Pero alguien los estaba observando. Alguien de su pasado. Slade Wilson. Deathstroke. Y sí. Este es el final del primer arco de Titans en Revert. Un arco simplemente genial. La verdad es uno de mis arcos favoritos en Revert. Todo lo que contiene los sentimientos que tiene. Esa mezcla de pasado con futuro de lo antiguo. Con lo nuevo simplemente fascinante. Si te gustó el video. Obviamente no olvides dejar un like. Y un comentario con lo que opinas de este cómic. Y también algún otro que quieras escuchar narrado. Te dejo algunos otros videos que quizá te puedan interesar. No te olvides tampoco compartir el video con tus amigos. Y suscribirte y activar las notificaciones. Solo tienes que golpear esa pequeña campana que se encuentra ahí abajo. No te olvides que yo soy Heiner. Y nos vemos en un próximo video.